Ahí, 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 átese. Pues trabajamos con mucho miedo, hubo momentos que dijimos, ponemos o no ponemos, qué va a pasar con la enfermedad, pero pues la vida tiene que continuar y pues que la familia, digo, pues vamos a poner las mismas cantidades que ponemos cada año, pues si nos va bien o nos va mal, ahí, ni modos. En lo que llega la temporada fuerte, estamos hablando de que seis meses atrás para llegar a esta época, ellos están produciendo la Nochebuena. Entonces la Nochebuena viene en camino, pero antes, tres meses antes, ya empezaron a producir el cempasúchil. Entonces, y meses antes ya tenían otros cultivos. Afortunadamente, la producción, pues prácticamente ya está por permitarse. Sí nos afectó un poco la pandemia porque sembramos menos de lo que cada año sembramos. primero porque el proveedor no nos entregó completo el pedido y en segunda, pues, pues, pensamos que no se iba a vender en realidad toda la producción, pero pues, este, gracias a Dios ya estamos por terminar. Pues, México es un país muy tradicional, entonces, normalmente casi la gente siempre compra al menos una o dos Nochebuenas para tenerlas en su casa, entonces, por eso la venta siempre, pues, es buena para nosotros como productores. Porque si ellos tienen una mejor economía, dentro de ese mismo sector no se van a mover de la actividad y la actividad se preserva. ¡Mmm! 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 Pues, cójale Quinta, ¿por qué le pedemos? ¡Dale más cuento! ¡Dale más cuento! ¡Pero hemos sacado lo más rápido posible! ¡¿Po pón tomar? ¡No nos gustaba que nos cerraran el berguín! ¡No! 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 No!